¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. La selección femenil de México sigue dando de qué hablar. Tras posicionarse en el primer lugar en la fase de grupos para los cuartos de final de la Copa Orofemenina, las aztecas siguen dando orgullo mexicano, tras derrotar a República Dominicana y Estados Unidos. Escuchemos cómo la prensa hondureña elogia a la selección mexicana. Marta, una historia, una época, una era importante, porque es base de Liga MX Femenil. Creo que se había subestimado el nivel del fútbol mexicano por obviamente lo que había antecedentes y demás. La selección mexicana femenil dentro de muy poco tiempo va a ser más exitosa que la verdad. Como escuchamos, la prensa hondureña toma de ejemplo a la selección mexicana, tras sus triunfos en la Liga Femenil de la CONCACAF México, ya que la selección mexicana femenil no obtuvo ninguna derrota y que Honduras debería tomar de ejemplo a las aztecas, ya que Honduras no cuenta con un equipo femenil. Bueno, ¿qué opinan de la selección mexicana que sigue enorgulleciendo a México? ¿Y con qué equipo creen que se enfrentará en el primer partido de los cuartos de final? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!